Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Azul y Verde. Hoy contamos con Agustín Piñeiro, Piñeiro de la asociación JUCIL, de JUCIL Profesional, asociación de la Guardia Civil. Buenas tardes, Agustín. ¿Qué tal, Alfonso? Alonso, buenas tardes. Mira, hoy queríamos hablar de una sentencia que ha ganado la asociación JUCIL para los compañeros del Servicio Marítimo de la Guardia Civil. Servicio marítimo que, entre otras cosas, se dedica a cuidar de nuestras costas, de nuestro litoral, de la zona de Cádiz, de la zona de San Sebastián, de Bilbao, Antábrico, Levante, todo aquello donde tenemos por misión cuidar de España. ¿Qué pasaba con el Servicio Marítimo? Claro, que adolece de una falta de medios abismal, que parece un país del tercer mundo este en cuanto a eso, y de personal, y sobre todo tenían un horario que estaban de guardia 25 horas y solo les contaban 15, o sea, 24 horas, solo les contaban 15, de cada 24 horas de servicio solo les contaban 15. Bajo la premisa, según la Administración, de que no estaban las 24 horas embarcados, o sea, la embarcación no está 24 horas navegando, pues esté igual a unas 15 horas o unas 12 horas, y el resto está en puerto amarrada, pero están de guardia los componentes, los guardias están embarcados por si tienen que salir a la emergencia o alguna cosa, están de servicio. Pero claro, los compañeros están allí al pie del cañón, al pie del barco, ¿no? Claro, no, no, están en el barco, están uniformados y están preparados para salir. ¿Estás uniformado? ¿Estás en el barco o en las instalaciones de la Guardia Civil en el puerto? Están de servicio, están de servicio, claro. ¿Y qué decía la Dirección General? ¿Que no estaba de servicio? No, que de las 24 horas les contaba solamente 15. Esto lo hacen porque no hay personal. Entonces, Cuclip puso una demanda, un contencioso se ganó y obviamente nos da la razón, es un derecho de los trabajadores y te tienen que contar todas las horas que estés de servicio. Entonces, se ha ganado recientemente la semana pasada. Sí, lo hemos visto por eso. Por eso me están llamando a mí. Pero qué raro, tío, qué raro, qué raro, qué raro. Que la Guardia Civil se meta en esos berenjenales de regularte de 24 a 15. ¿Y qué hacían con las nueve horas restantes? Pues no te contaban. No se contaban. Entonces, el cómputo de horas se iba a tomar por punto directamente, ¿no? Claro, pues todo lo hacen porque no hay personal. Y a una vez personal, tú piensas que tienes que trabajar 37 horas semanales. Si te cuentan 24 horas de servicio, estando las 24 horas de servicio, tú en dos días ya te has pasado de las horas. ¿Qué entiendes? Entonces, en vez de contratar más personal, te gastar más refusos. Como la Administración no da dinero para contratar más personal, no le interesa actualizar las plantillas del cuerpo a los retos delincuenciales que tenemos ahora en pleno siglo XXI, porque simplemente la Administración, el Gobierno da la espalda a todo lo que solo en el entidad de la seguridad y más y de la Guardia Civil, pues ocurría eso. Pero bueno, lo hemos ganado ya. ¿Y los cursos de servicio marítimo no se cubrían de personal o no se convocaban directamente? No, se convocan, pero es que hay que convocar muchos más. Tiene que entrar mucha más gente. Util estima que hay un déficit de 17.000 Guardias Civiles en España. Que en los próximos 4 o 5 años se va a ver tranquilamente multiplicado por 2. Porque, como tú bien sabes, las promociones de principios de la década de los 90, que eran de 5.000 y 6.000 alumnos, salían 5.000 o 6.000 Guardias Civiles cada año, ahora mismo están pasando a la Reserva y a la Comunicación. O sea, la Comunicación de la Guardia Civil va camino desde una plantilla muy envejecida. Y esas 4 o 5 promociones, pues son 25.000 Guardias. Están pasando a la Reserva y a la Comunicación de la Guardia Civiles ahora. El déficit de 17.000 se va a ver duplicado. Vamos a estar rondando entre 25 y 30.000 agentes de déficit en nada, en 4 años. Las promociones aquellas olímpicas, yo soy de una, en mi promoción éramos la 96 promoción y éramos 4.000 y pico, que salimos de V da Baeza y del colegio de Valdemoro. La mía, que soy de la Comunicación 98, éramos 5.600, o sea, qué nacer. Y claro, y de mi promoción yo recuerdo a gente que tenía 29 años cuando entró, es decir, que ya tienen 64, tan ricamente. Y bueno, y... Yo estaba a punto de cuidarse. Y luego la tasa de reposición, la tasa de reposición de personal contratado por el Ministerio apenas llega a 2.000 agentes al año. El otro día vimos declaraciones de Marlaska que se habían recuperado 13.000 plazas con esa reposición. No, no cuentas los que se han ido, no cuentas los que están jolilados, no cuentas los que están de reserva en su casa, no cuentas el déficit de personal. Porque él habla de un catálogo de puestos de trabajo que tiene casi 30 años, o sea, que nada tiene que ver. La población española ha aumentado en 30 años y los retros delincuenciales son mayores. Necesitamos más policías, más web de TV de semana. Pero es decir, tenemos déficit. En la agrupación de tráfico, donde los cursos ya no recuperan, no se cubren las plazas de los cursos. Nadie quiere ir al tráfico, ¿no? En el servicio marítimo, otro tanto. Porque sí que cuando he estado preguntando por este tema, un compañero ha marchado a la reserva el año pasado por este tema de las horas. Dice, yo no... Este tiene... Tenía 60 años, bueno, tiene 60 años. Dice, yo me pensaba seguir reenganchando. Dice, pero con esto no sé, ahí se quedan ellos. No hay... Vacantes en información, la tira. Vacantes en policía judicial, la tira. Y reposición nos reponen. Lo único que... En Almería tenemos una embarcación de altura que nos sale a navegar porque no tiene tripulación. Anda. Qué bonito. En cambio, la unidad de seguridad ciudadana... Perdón, la unidad de seguridad de presidencia del gobierno me parece que está hasta arriba de la gente. Bueno, si tiene 90 escoltas, presidente del gobierno. Pues mira. Mira dónde podrían sacarlos. Pues fíjate. Y no hay previsión este año de haber más plazas de... Las vacantes que van a sacar rozan en torno a los 2.000 que no llegan ni siquiera a cubrir esa tasa de reposición. Cada vez somos menos, cada vez hay más trabajo y así no se puede dar un servicio al ciudadano acorde a las amenazas que tenemos hoy en día y seguridad. ¿Recuerdas el invento aquel de poner hologramas en los pueblos donde no hay puesto la Guardia Civil? ¿Van a poner también un holograma en el barquito para sacarle? Bueno, pues el barquito. Espera, si no sale el barco. Porque en el sur, ¿cuántas embarcaciones debería haber? ¿En 22, 25? En teoría hay 22 embarcaciones, pero solo están aptas para la navegación, para realizar un servicio en condiciones 9. Pero 9 de estas cuáles, 2 o 3, 11 de las embarcaciones. ¿Y cuántas? Seguimos teniendo embarcaciones allí en Senegal y por allí, ¿no? En Mauritania, por allí navegando. ¿Qué esas funcionan? Sí, claro. Ah, las que están allí sí que funcionan, las que están aquí no funcionan. Oye, ¿por qué será? ¿Por qué será? Pues no sé. No sé lo que tiene el gobierno ahí, pero así es. De hecho, acaban de darle, yo no sé si 200 visores nocturnos por un millón de euros a Marruecos. Mira qué bien nos venían. Mira, vale. Y hace poco ha salido la noticia de que han fichado a... No sé cómo se llama. Un Mbappé que resulta que es presentado por 28 millones de euros, que con eso se podían comprar cuantas lanchas rígidas. Oye, pues media docena, media docena por lo menos. Pues mira, pues mira qué bien. Hemos invertido en un soplagaita, se nos ven invertir en seguridad. Ese dinero se podría haber empleado también para los enfermos de Lela. Ah, si enfermo hay, si dinero hay. Lo que no hay es voluntad de gastarlo en estas cosas, como es la seguridad, que es necesaria. Porque sin seguridad no hay libertad. Eso está súper claro. No hay Estado de Derecho, no en principio la autoridad. Pues ellos verán, pero las consecuencias las sufrimos los guardias civiles en primera instancia y después el ciudadano. Así vamos mal. Así vamos muy mal. Pero bueno. Bueno, no sé. Agustín, agradeceros el servicio que hacéis. Felicitaros por esta sentencia y otras tantas que vendrán. Y la lucha que mantenéis por la seguridad de todos. De todos. Muchas gracias, Alonso. Muchas gracias y gracias por contacto con nosotros. Gracias siempre por darnos de... Lo he hecho. Gracias a vosotros. Buenas tardes. Venga. Un abrazo, Andal. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.